Un centro joven para desarrollar todas sus potencialidades. Con este fin se ha levantado en Illescas el conocido Espacio de Creación Joven, un local de 1.300 metros cuadrados en los que se encuentran 5 locales de ensayo, 5 aulas de artes plásticas y una sala multiusos de 300 metros cuadrados. Una muestra más, en opinión del presidente Barreda, de todo lo que la sociedad castellano manchega está poniendo a disposición de los jóvenes. Por eso les anima a que lo aprovechen al máximo. Solamente quiero deciros que os comprometáis, en primer lugar con vosotros mismos y después con el conjunto de la sociedad. De otras cosas porque la sociedad os necesita, necesita de vuestra imaginación, de vuestra capacidad creativa, de vuestra contribución, porque el mañana y el pasado mañana depende de lo que hoy hagáis vosotros aquí y fuera de aquí. Y por eso creo que merece la pena que os ayudemos. También se comprometió a seguir invirtiendo en educación porque recordó que la desigualdad en la cuna es la cuna de las desigualdades. En el mensaje de jugar, divirtiéndose, incidió también el alcalde de Illescas. Estamos en un espacio que el Ayuntamiento de Illescas ha querido crear para sus jóvenes y lo ha querido crear con algunos objetivos importantes para ellos. El primero el que aprendan, el segundo el que enseñen, el tercero el que creen y sobre todo el que innoven. Este centro joven se ha creado con su participación ya que se abrió un proceso específico para ello. Supone que las asociaciones juveniles cuenten con un espacio propio donde puedan ejercer sus funciones, sin que sus reuniones o actividades le supongan un coste adicional.